¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoui, agente de seguros de Medicare. Walter, Medicare me provee, me da, Dios no quiera yo fallezca, algún beneficio a mis familiares. En caso yo fallezca, les corta algún dinero para que pague mi sepelio, mis gastos funerarios. De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de los gastos finales. ¿Cómo cubro mis gastos de sepelio? Medicare me ayuda, ¿sí? Medicare me ayuda. De eso vamos a hablar brevemente el día de hoy, ¿ok? En mi opinión, para ti que me estás escuchando, es muy importante que hables con tu agente referente a esto, ¿de acuerdo? Es un tema muy importante y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de poder asegurarte. Obviamente, si de repente tú no quieres tomar un... o estás... pues será que tomo, será que no tomo, tienes que ver este video. Si no quieres tomar un plan de gastos funerarios en buena hora, bien por ti. Pero mi recomendación es la siguiente. Si tú no quieres que tu familia esté pasando por situaciones financieras que tengan que estar pidiendo dinero después que fallezcas para poder enterrarte, para poder pagar esa licencia para el cuerpo, la cremación, etc. Si tú no quieres poner a tu familia en esa situación, ¿sí? O de repente si quieres tener un... al menos un funeral decente, ¿sí? Es importante que veas este video y te prometo voy a hacer lo más breve posible. Si no, que tengas una excelente tarde. Para las personas que están interesadas, vamos a hacer esta presentación, ¿de acuerdo? Y si tienen más preguntas, no duden en visitarnos en nuestra página aprendiendomedicare.com o contactarnos al número que aparece en la pantalla. Es muy importante hablar de este tema. ¿Por qué es muy importante, Walter? Yo entiendo, yo sé que es importante tener seguro de vida. Todos sabemos que es importante tener un seguro de vida. Es decir, todos sabemos que es importante tener una protección en caso nosotros fallezcamos. Pero la pregunta es, ¿por qué no todo el mundo la tiene? Esa es la pregunta. Todos sabemos de lo importante que es. Sin embargo, mucha gente no toma la decisión por muchos motivos. ¿De acuerdo? Por muchos motivos. Y esos motivos, pues, por lo general a veces dicen, mira, Walter, ¿sabes qué? Mi Medicare me cubre. O el seguro social se va a encargar de todo. Walter, ¿sabes qué? Yo quiero que quemen mis cenizas y las tiren al lago Kichobi. Pues, déjame decirte algo. La cremación tiene un costo. Y hay mucha gente que no puede pagar una cremación, no puede pagar una urna. ¿De acuerdo? Pero sí puede pagar otras cosas mes a mes. ¿De acuerdo? Entonces, lamentablemente, el seguro social no te va a cubrir. A lo más te va a dar 250 dólares el seguro social. Medicare, Medicare no te va a dar absolutamente nada, ¿sí? Mucha gente piensa que es muy caro. Estás equivocado, ¿sí? Si tú puedes gastar 30 dólares, 25 dólares, 30 dólares al mes en otras cosas que no son importantes, que sea la tranquilidad de tu familia o invertirlos en ti. ¿De acuerdo? Quizá tienes que entender que tomar un plan funerario, un seguro de vida que te cubra tus gastos funerarios es súper económico. Mucha gente piensa que porque tú tuviste, de repente tuviste cáncer o tienes cáncer o de repente tienes alguna condición preexistente, no te van a probar. Sí te van a probar. Existen compañías de seguro que a pesar de tu condición preexistente te pueden dar aseguranza. Hay gente que dice, no es necesario. Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo, mira, yo tengo ahí unos ahorritos. Mi familia se va a encargar de eso. Yo ya puse de beneficiario en la cuenta de ahorros a mi familia, a mi hijo, a mi hija. Ellos se van a encargar de eso. Ahí tengo mil dolaritos, dos mil dolaritos. Perfecto. Ok, bueno, está bien, buena suerte. Pero en mi opinión, la razón principal por la cual las personas no quieren tomar un plan funerario es porque le tenemos temor, no está en nuestro chip cultural hablar de la muerte y prepararse para cuando fallezcamos. Así es sencillo. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has sentado con tu familia a hablar de este tema? Mira, yo voy a fallecer, no tengo el dinero suficiente, yo voy a comprar una póliza o necesito que me ayuden a comprar una póliza de gastos funerarios. Dios no quiere algo me pase. Ustedes no tienen que estar corriendo, pidiendo prestado, pasando las tarjetas y sacando de donde no hay. Ok, ahora, Walter, ¿sabes qué? Yo, pues, yo tengo ahí un dinero en mi cuenta, ¿sí? Pues ahí que mi familia se arregle. Las estadísticas dicen lo siguiente. Menos del 10%. Mira, casi más del 80% de personas en los Estados Unidos no tiene más de 5 mil dólares. Yo diría que hasta menos, más de, más del 90% tiene menos de 2 mil dólares en el banco. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Porque los gastos funerarios, ¿de acuerdo? No es que sean tan baratos. ¿Por qué? Porque, mira, ve. Un paquete de incineración te cuesta más o menos entre 500 y 3 mil dólares dependiendo el lugar y la zona. ¿Sí? Un paquete de entierro cuesta entre 1 mil y 4 mil. ¿Sí? Que vienen que la misa, que la ceremonia, todo eso no es barato. Entre 1 mil y 4 mil dólares. Como mínimo, 5 mil dólares. Un ataúd es otro gasto grande. Un ataúd barato cuesta entre 50 y 500 dólares, mientras que un ataúd de madera y metal cuesta entre 300 y 12 mil dólares. Otros gastos incluyen la cámara de entierro, de 500 a 15 mil. Servicios de la casa funeraria, entre 500 a 3 mil. Zona de entierro nicho, 500 a 10 mil. Monumentos, que de repente a veces uno quiere ponerle un angelito, cositas así, entre 500 a 10 mil. Una urna, una urna donde se ponen las cenizas, cuesta de 100 hasta 2 mil 500 y quizá más. Otros costos misceláneos incluyen la vestimenta, de 100 a 1 mil dólares. La ceremonia religiosa, de 50 a 500. Las flores, hasta 1 mil dólares. El auto, ese también es otro gasto. Ese sí cuesta como 300, 400, 500 dólares. El transporte del cuerpo a la casa funeraria. ¿Por qué? Porque si tú falleces en la casa o en el hospital va a haber un transporte y no es gratis. Te van a facturar. Te van a facturar. Entonces, mucha gente no cuenta con este tipo de dinero, con este tipo de gasto. ¿Y a qué recurre? Recurre a las páginas para colectar fondos. Una página muy famosa es GoFundMe. GoFundMe. Pues con el tema del COVID, mucha gente, mucha gente ha tenido que recurrir a estas páginas para que la gente contribuya y ayude con los gastos funerarios, porque la persona no tenía seguro de vida. No tenía seguro de vida. ¿De acuerdo? Existen 500,000 personas solicitando ayuda en esta página GoFundMe. ¿Ok? Pero la gente, hay mucha gente que dice, no, yo prefiero gastármelo en otra cosa. Prefiero yo gastarme mi dinero en seguro de casa, seguro de auto, celulares. No tiene nada de malo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si la casa se te va por el huracán, el seguro viene y te da el cheque. Si te cayó un árbol encima del carro mientras descansabas, el seguro del auto te da el cheque. Se te cayó el celular en el inodoro, pero tenías seguro, el seguro te da el cheque. Dijimos que un plan de gastos funerarios, si puedes gastar 25, 30 dólares, ¿de acuerdo? Y tú, y tú dices, bueno, sabes que no, yo prefiero pagar mi Netflix, yo prefiero pagar mi iTunes, ¿no? Mi celular, pero el Netflix cuesta 15 dólares, ¿no? Para poder compartirlo en varios equipos. El iTunes cuesta 9, 15 dólares poder bajar música de tu celular, ¿sí? El seguro de celular cuesta 15 dólares. Un six pack de cerveza, 15 dólares. El cine, el popcorn, las palomitas, el maíz pira, como le llamen, ¿verdad? Las palomitas de maíz. O sea, irse al cine es caro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la opción que tú tienes? Tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a comenzar a hacerle espacio a esta prioridad porque es un gasto necesario. O, de repente, te toca hacer más dinero para poder incluir este gasto funerario en tu presupuesto. La realidad es que, pues, el seguro social no está creciendo. Entonces, nos toca establecer nuestras prioridades, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es una póliza de gastos finales o gastos funerarios? Es un seguro de vida que tú vas a tener que sacar con tu agente que tiene el propósito de cubrir tus gastos potenciales después que una persona fallece. Es un seguro de vida, ¿de acuerdo? Pero ese seguro de vida, ese seguro de vida, básicamente puedes usarlo específicamente para tus gastos de entierro, como, pues, tus gastos funerarios, ¿no? Es un seguro de vida que puede ser utilizado para gastos funerarios. Entierro, cementerio, cremación, lo que hablamos hace unos minutos. Gastos de sucesión. Hay mucha gente que, pues, deja su casa, tiene un testamento, ¿de acuerdo? Tiene un testamento, ¿sí? La casa, las cuentas, todo, pero adivina quién tiene que ejecutar ese testamento. Un abogado. Hay gente que toma esta póliza de gastos finales para los gastos del abogado, ¿sí? Pago de las deudas. Quizá tú vas a fallecer, ¿sí? Y de repente se van a quedar con un balance. ¿Quién va a pagar ese balance? Si de repente tú eres el que trae la mayor cantidad de dinero a la casa y falleces, ¿sí? La persona que sobrevive, que no tiene ingresos, se va a quedar, pues, básicamente endeudada. O gastos de mudanza, ¿sí? De repente fallece una persona, ya son dos ingresos, es un ingreso, va a tener que mudarse a una casa más pequeña, a un departamento más pequeño, y, pues, mudarse no es barato. Mudarse no es barato, si sabes a lo que me refiero. Entonces, ¿qué cosa es lo que necesitas hacer? Tú puedes, básicamente, hablar con un agente. Tienes que hablar con un agente independiente que tenga acceso a varias compañías, ¿sí? A varias compañías. Ahí son algunas que se mencionan, ¿sí? Un agente independiente que tenga acceso a varias compañías donde pueda darte la mejor cotización. ¿Por qué? Porque todas las compañías de seguro ofrecen este tipo de gastos funerarios. Todas lo ofrecen. Bueno, la gran mayoría, ¿sí? Pero, la idea es poder obtener un buen beneficio al menor costo. Entonces, si tú puedes, hablas con un agente independiente que pueda decir, mira, Walter, sabes que yo necesito 5 mil dólares o 6 mil dólares de beneficio. Entonces, decir, bueno, mira, con esta compañía sale esto, con esta compañía es esto, y que tú puedas tener la opción de tomar un precio competitivo en el mercado y obtener un buen beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno de este, si tú compras una póliza hoy, eres aprobado hoy y falleces mañana, por ejemplo, de coronavirus, ¿sí? Tu familia recibirá un beneficio completo siempre y cuando no des información falsa de su estado de salud en el momento de enviar la aplicación. ¿De acuerdo? Siempre y cuando todo sea verificado, tu familia va a tener inmediatamente los beneficios. Entonces, básicamente, los beneficios de tener una cobertura de gastos funerarios es que te cubre hasta la edad de 100 años, ¿verdad? El precio es fijo, ¿sí? El precio es fijo y tú puedes, si, por ejemplo, tú falleces en caso de accidente y no necesariamente de muerte natural, el beneficio se duplica. ¿De acuerdo? También hay un fondo en efectivo que de repente tú lo pagas con el tiempo y si no lo has usado, tú tienes acceso a tomar ese cash, ese dinero que se guarda en reserva. Y también es importante trabajar con un agente local que tú conozcas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es decidir cuánta cobertura vas a necesitar. De repente estás interesado en $5,000, en $10,000, en $15,000 dólares. ¿Cuánto, Walter, es la cantidad necesaria? ¿Cuánto crees, Walter, que es lo mejor? Yo te recomendaría que empieces por lo mínimo, $5,000, $7,500, $10,000, $15,000, $20,000 y tú puedas elegir qué mensualidad va a ser la que se va a ajustar a tu presupuesto. Y una vez que tú decidas, mira, sabes que yo puedo pagar esta cantidad, ¿cuánto me da esa cantidad, verdad? Yo puedo pagar esta mensualidad, ¿cuánto de cobertura me da esta mensualidad? Si tú ya decides tomar una decisión, entonces solo es cuestión de responder una pregunta, preguntas básicas de salud, de ingresos, nada más. ¿De acuerdo? Es súper sencillo. Entonces, si tú estás considerando hacerlo, no lo dudes. Hazlo. ¿Por qué? Porque a medida que pase el tiempo, como tú ya sabes, mientras más creces en edad, más costoso es asegurarse. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es, si tú me dices, mira, Walter, ¿sabes qué? A mí me gustaría cierta cantidad de dinero, digamos, $10,000 por $10,000, ponte, $10,000 por $30,000, $10,000 de beneficio por $30,000 hoy. Pero ¿sabes qué? Lo voy a pensar. ¿Qué sucede? Va a pasar el tiempo, ¿sí? Y vas a decir, Walter, ¿sabes qué? ¿Por qué? Hace tres años tú me dijiste que me ibas a dar este beneficio por esta cantidad mensual. Yo te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Como tú ya eres mayor en edad, tienes dos opciones. Podemos disminuir el beneficio para que podamos ajustar esa mensualidad en tu presupuesto. O, ¿sí? Si tú quieres ese beneficio, como tú ya eres mayor, ya ahora te va a salir más caro. Entonces, a medida que vas creciendo en edad, la cobertura disminuye o los precios se incrementan. ¿Sí? No es tu dinero lo que te califico o descalifica de esta cobertura. Es tu edad y, lo más importante, tu estado de salud. ¿Sí? Pero que tu estado de salud no te detenga a aplicar porque, aún así, tú tengas una condición preexistente, vas a ser aprobado. Entonces, si tú estás interesado en hablar acerca en obtener una cotización, conversa con tu agente de seguros. Y, si no tienes agente, por favor, llámanos a este número, al 1-800-560-9169, ¿verdad? Y nos me llama, yo, mis asistentes, te pueden decir, mira, ¿sabes qué? Les puedes decir, estoy interesado en un plan funerario, me gustaría ciertas cotizaciones, ¿verdad? O también puedes visitar nuestra página aprendiendomedicare.com. Entonces, eso es todo por el día de hoy, ¿sí? Sí, consideralo, consideralo, háblalo con tu familia, habla con tu agente, habla acerca de los precios, cuánto es, cuánto te va a costar mensualmente. Es mejor tener algo a no tener nada, ¿ok? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Dios los bendiga, cuídense muchísimo y, pues, hasta el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.